Esperen un momentito, por favor Ya casi, ya casi Primera llamada, primera llamada Segunda llamada, segunda llamada Bueno, ya empezaron Y tercera llamada, les valió verga Les valió, pero bueno Vamos a iniciar con este primer juego Ah, me va Tenemos aquí a Chosen contra Mane Estamos todo bien, estamos todo con el inicio Aquí nos acompaña a castear mi buen compañero Querido amigo, Sato Vemos aquí que Con un buen neutral Por parte de los dos Poco a poco Intentando ahí encontrarse algo de daño Chosen ahí Con un poquito más de ventaja, excelente Tomahawk Gracias a los cinco viewers Que nos están aquí Acompañando en este streaming De LCA Y pues bueno, vemos aquí que Chosen Con un poquito más de ventaja en el daño Ahí, buen cancel ahí con el shield Para que no le haga más ahí Eh, Mane De ese up smash Vemos ahí Vemos ahí Un juego bastante parejo A lo que neutral Respecta Así es Por parte de Mane Con esa 0 quick Samus Sin embargo Chosen ahí Jugando con sus monado Arts Empieza a ejercer bastante daño Cambia al smash Hace un castillo Excelente ahí, eh Y vemos ahí que quiso Ahí cubrir el forward air Eh, la recuperación La presión de Mane ahí en la En la orilla Queriendo hacer un poquito más de daño Pero si se vuelve muy repetitivo No va a lograr ocasionar Eh, algo más que Chosen pueda escaparse de ahí Debido a que hace lo mismo todo el tiempo Vemos aquí que Chosen está intentando Encontrar un poquito más ahí Las entradas para mandar hacia afuera a Mane Vemos ahí Un off throw A un upper que quiso intentar Pero no lo logró concretar Ya tiene el smash En la ahí Puede que se lo cueste la stock Buen cancel de shield Chosen estaba al tanto De que podía arriesgarse Con una opción así Ya que puede cancelar ahí Eh Con el shield Cualquier cosa Para que no muera temprano Muy tempranamente Pero bueno Aún así lleva la ventaja de daño Eh Ganando Mane Ya lo único que está intentando hacer Tal vez es un down smash Eh O un side B clásico Pero bueno Se le da muy bien A Shulk Cubrir ese tipo de cosas En la orilla Muy buen forwarder Eh Chosen no duda en ir agresivamente Eh Atacar a Mane Para concretar la primera stock De este set Vemos aquí Ese fair Optil Después aquí Un par de nerds Vemos que Chosen con grab ahí Con buena inteligencia No es suficiente Shulk estando pesado Con ese backer No se va Y ya no Ya no llega Ya no tenía ningún salto Para Para regresar al escenario Estamos Eh Casi casi parejos Solo 30% de diferencia Ya 38 43 Dos fairs Lo que hizo ahí Chosen Para seguir aumentando La ventaja de daño Vemos aquí que Chosen Ahora si Eh Está siendo un poquito Más Eh Pasivo al momento De que está entrando Mane para nada más Hacer un poquito de opciones Auro of shield También para generar más daño Tenemos otro Up B ahí Está esperando muy bien Entonces está explotando Esa parte del neutral Chosen Para generar un poquito más Y más Vemos aquí que Mane Está teniendo un poquito De problemas para entrar Y está en Todavía más problemas Porque con este smash Se puede ir ya temprano Y apuesta a todo ahí Chosen Para concretar el skill Pero No fue suficiente Vemos la presión de Mane Con esos dos uppers Y consigue La siguiente stock Aquí Chosen Con un up tilt Vemos que Mane Necesita Encontró un poquito ya La respuesta rápido Porque se está tardando Entonces Chosen lo que va a hacer Es tratar de hacer Un poquito más de daño Con el buster Y al parecer Solo consigue 12 de daño Pero pues bueno Empieza a A construir un poquito más El daño ahí Mane Tiene un poquito Todavía problemas De matar A Chosen Hay una interacción De uppers En donde no están pegando Jugando como si fuera Ike Que es su Main ahorita Falling uppers Y no No consigue nada Ya que el Hitbox de ese uppers De series Usamos No es muy Muy grande Que digamos Buena ahí Parry Dos parries Al ser de Zero Suit Samus Vemos aquí Poco a poco Ya haciendo más daño Alejándose más En el porcentaje Chosen un poquito más seguro En esas entradas En esa paciencia Para generar ahí Cuidado con ese uppers No es suficiente Mane lo va a buscar Con un uppers Y aún así Chosen está aguantando Demasiado con shield Entonces Uy Se le quedó viendo en la cara Y no fue suficiente Ahí para Conseguir al buen parry Cerca de ese Forward smash La intención Se vio de ahí De Chosen De querer Cazar el landing De Mane Vemos aquí Que es casi Le pega ese forward Y pudo haber sido suficiente Por todo ese rage Y más smash Pero Mane regresa Agresivamente Con un backer Que le logra conectar A Chosen Para matarlo Vemos aquí La interacción Chosen poco a poco Con ese speed Encontrarse en air Buen Down air A un tech chase Que hizo ahí Se esperó Que hiciera tech in place Supo el condicionamiento Que tuvo Que quería hacer ahí Y termina Ese tech in place Que le leyó Con un up tilt Buenísima Buen reconocimiento De su personaje De lo que puede hacer Con ese tipo De setups Muy buen downer Por parte De Chosen Mane decide cambiar A A Ike Vamos a ver Cuál es la respuesta Es un buen matchup Yo considero Para Shulk Entonces puede Aprovecharlo Pero Mane No se va a quedar Con los brazos cruzados En esta segunda match Y bueno Vemos aquí Un poquito De juego neutral En donde nos están tocando Como siempre Lo que nos ofrece Ultimate Al principio Juega tú Corre hacia afuera No te toco Cuidado ese Off B Que no conecta Drop Shield Perdóneme Por andar tosiendo Ando un poquito Enfermo Pero bueno Regresamos aquí A la match 12% Por parte De Shulk De Chosen Y 16 de Mane Buena respuesta Ahí al fer agresivo A otro fer agresivo De Mane A Chosen Activa speed Fer Doble fer Cerca de conseguir El tercer fer Para tal vez Guimpear ahí A A Like de Mane Uy Que están Buena Buena Ahí el spacing Del off B También El jump Que tenía Para recuperarse Le dio la posibilidad De que no le pegara El eruption De Ike Vemos aquí Ese nera A Vaker Cuidado Ese side V Agresivo De Chosen Off throw Que consigue Y no tiene salto Y cerca de conseguir Ahí la stock Y nos vamos Con un clásico Nera Offer de Mane Excelente trabajo Lo que hizo ahí Pero bueno Chosen responde Inmediatamente Con un off B Con smash Para matar Inmediatamente Y a Mane E irse parejos Dos a dos vidas Buen grave Ahí Inmediatamente Respondiendo Ahí Con uno B Optil Ahí Que no hace Nada Debido Que tiene El shield Chosen Saca Buster Vemos ahí Una entrada Agresiva De Nera A Fer De Ike Bien Ahí la paciencia Que está haciendo Tratando De espasear Los backers Chosen Para que no Le peguen Porque si está Tal vez Con un poquito Más de daño Y vemos Que lo que quiere hacer Mane Es llegar Por arriba Por las plataformas Que es lo que está haciendo Y si Es lo que está haciendo Y cerca De conseguir El clasiquísimo Doble NER Con la asistencia De la plataforma A un upper Y Pero no fue posible Ya que Shulk Bueno Chosen Cambió a Shield Y le otorga La posibilidad De vivir un poquito Más Y tal vez Que pueda ser El comeback De este juego Cuidado Que tiene Speed Y llega rápido A la orilla Cerca de conseguir Ese forward air Muy bien ahí La paciencia En la orilla Por parte de Mane Esperando ese side beat Justo Tiene Jump Pero no es suficiente No llega con ese forward air Buena in air Inmediatamente Hace un spot Dodge cancel A down smash Para conseguir Ese stock Chosen ya En su ultima stock Cuidado aquí Con ese smash Que no es suficiente Vemos aquí Que está intentando Encontrar aquí Un stock Pero no lo consigue Ahí Chosen Debido a que Está teniendo problemas Para entrar Porque Mane Se está esperando Muy bien Y quiso secuestrarlo Ahí con un Nera off Ya Mane Se ve un poquito Más paciente De lo que está Haciendo Sus entradas Y esperando Y se nos cayó Ahí Chosen Con un backer Pues bueno Vamos uno a uno Nos va a acompañar Aquí a castear El buen Peter ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? Sí Hola Sí Ah mira Ya está Huevo Hola Bueno Tenemos aquí A LPH Peter Comentando con nosotros La primera vez Que comento con él Por cierto Ah sí Cierto Nos vamos a ir A este último juego Uno a uno Chosen contra Mane Nos vamos a Taunan Sí Estaba viendo Que el Mane Ya como que Estaba haciendo Unos reads De a bajos porcentajes ¿No? Exactamente Sí Ya se veía Un poquito más seguro Con la paciencia En cuanto a neutral Para encontrar Un poquito de daño Vemos ahí Ese da otro A A A Oper Pero bueno La interacción Ahí Bastante interesante Ya que Chosen Logra escapar Y vamos parejos En daño Buena Hiper agresivo Llega por arriba Otro ahí Un backer Un Oper En donde tiene Problemas Chosen Es sobre todo Cuando le toca El Nera en el escudo Se queda sin salto Y llega Gracias a Jump Buena ahí A paciencia Para lograr regresar Como pudiera Porque ya no tenía salto Y se fue por un read loco Pero no No fue suficiente Y eso lo pone en desventaja Vamos a ver si logra sacar Chosen Algo que lo pueda llevar A No Y Se desesperó con un dash Ataca ahí Chosen Lo cual Lo único que hace Mane Es esperarse Llega por arriba Con un Nera a Oper Chosen en su segunda stock Debe ser paciente Y encontrar una respuesta inmediata Para igualar esto Si Y que bueno es el Mane Para buscar esos confirmes O sea No hace nada más que confirm Lo único que busca Ah ese armor Bien ahí Lo que está haciendo Mane Nada más esperando A que Chosen entre Y pues Chosen Depende de que esas entradas Tengan éxito Cuidado que no tiene salto Y No pudo capitalizar Se desesperó con un smash Y ya Se arriesgó mucho Y ya Se nos va con eso Ya no tiene salto Ni John Bart Mane probablemente Ya llegando con esto Si mantiene la postura A winner semifinal Y esta es la última stock Potencialmente de Chosen Se arriesga con eso Pero no hay castigo Y ahí Se le quedó viendo No hizo nada No hizo nada Esperó que hiciera algo Y solo puso escudo Y se liberó de esa presión Exactamente Ahí yo creo que Pensó que iba a caer Ahí en la orilla Para agarrarse Por eso Chosen Se le quedó viendo Si así es Y ahorita vemos otra vez Un Mane Que está aplicando la presión Para que no llegue A 73% Esto ya está muy difícil Y no lo deja landear Lo que está haciendo ya Mane Es esperar a que Trata de caer Pero bueno Consigue un poquito más El control del escenario Chosen A pesar del daño Ya que tiene Vemos aquí El doble Lo salvó Muy bien Bueno ahí Uso de los jornados Si estuvo muy muy bien Eso Sabía que iba a hacer eso Y boom Lo salvó En un momento perfecto Cerca ahí ya Mane El único que está esperando Está cazando los Ners Condiciona la llegada ahí Y no es suficiente Shulk está pesadito Hay mucho trabajo por hacer Los comebacks son posibles 132 de año ya Para Chosen Algo que ya se ve Algo difícil Pero si se va por esos Smashes Dudo que pueda seguir Exactamente Pueda vivir un poquito más De alguna manera Sigue sobreviviendo Chosen Pero no está Encontrando una forma De hacer daño Y dash attack No Y aún no es suficiente El stalling ahí Del dash attack Le ayudó a A Chosen A que no se muriera Si Uy Esos cruces de espadas Son muy buenos Pero ahí Ya Buena finta Lo que hizo ahí En Mane Hace un full hop Cae Y a Optil A Optil Si Buen trabajo Por parte de Mane Ganando 2 a 1 Vamos a ver Cuál es nuestra Siguiente match Felicidades A Mane Por avanzar A la winner Semi-finals Como viste aquí Como se desarrolló La partida Porque Vimos al final Con este resultado Que fue lo que Causó todo eso Creo yo Que también Mane Se fue Si usamos El primer juego Lo cual también Pues el estilo Las entradas Los openings Que buscaba Las hacía como si fuera Ike Entonces eso le costó Pues totalmente Todo el primer juego Y Chosen Pensando Que se iba a quedar Cambia todo el asunto Cuando Mane Se va Ike Entonces Todo lo que intentaba hacer Con Sirius of Samus Lo hizo con Ike Porque es su personaje Y Los nerds Los tenía súper bien medidos Los spacings Que le hacía para llegar También los dash attacks Fue lo que le funcionaba Para conseguir este set Muy bien ahí Muy bien ahí Por parte de El trabajo de Mane Si ¿Puedes configurar esto En lo que voy tantito Aquí a Si Ahora vamos a acomodar Aquí los tags Los tres Ranger 1 Ranger 1 Ya que se encuentra tiempo Claro que no No, no ¿Para qué es? ¡Suscríbete! 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 A ver, yo no sé qué chica, justo aquí. No sé qué chica, justo aquí. No sé qué chica, justo aquí. Sí, 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 ya estamos de regreso. Mientras vemos los combos locos de la princesa Daisy, ¿sobre quién? Sí, 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 sí. Sí, nunca había visto un campi, ¿eh? Sí, es algo que me da mucha curiosidad. Sí, usualmente Uva solo quiere estar entrando, entonces no sé si le funcione muy bien un campi. No, pero ahí le confedó toda la furia de la princesa Daisy. Sí, 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 sí. Vieron Simon tratando de abrir un poco el fuego y remontar ese stuff que ya tiene abajo ahí, interrumpiendo con la cadena de Andrómeda. El agua bendita, el látigo sepa, pero nada le da. ¿O no? Y no. ¡Oh! Se lo llevó con un Swissfoot Opper. Para quién ser dos Opper seguidos para más placer, señores. Para más exquisito placer, con 110%. Sí, había que cachó a Beto bastante. No, no hizo Erdo, sí, se confió y pues ya. Sí, con reyendo todo el momento de ese stop tan hermoso que se acaba de llevar ahora va. Sí. Sí, el Take Dix se ve muy presionado y no logra hacer unas buenas opciones para quitárselo de encima. Y ahora sí, lo quitó de encima. Es lo que te digo, busca entrar, entonces ocupa jugar un poco más para atrás. Pero bueno, ese no es solo el que conocemos. Sí, no sé si te diste cuenta, pero la princesa estaba armada hasta los dientes, traía una bomba en las manos. Ah, no sabía. No alcanzó a darle, vaya, no salió la bomba por ahí. Pero vaya que en ese momento va a mover el tiso. Si lo intervienen ahí en ese recovery. Sí, esto ya se ve muy difícil. Vamos a ver qué tal lo hace. Uh, sí, limpiado. Sí, sí, primero Ova saca una cosa rara y ya después saca algo chido como Pit o algo así. Sí, vaya que Ova le encanta experimentar con todo el roster. Sí. Es main roster básicamente aquí en Querétaro. Sí. 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 El fucking Simon. Sí. Oh. Rector. No, sigue otra vez Simon. Qué sorprendente de Ova. Yo no sé qué es lo que quiere hacer. Para más placer, repitiendo este juego, Simon. Y bueno, esperemos que ahora sí le vaya bien. Vamos a ver qué es lo que cambia en Ova. Y saca la brava no en la apertura de este juego. Un dash attack en escudo, pero ya logra rezafarse de la presión. Y con un backer, restea neutral muy bien. Ahí tratando de condicionar las llegadas de Daisy con el agua bendita. Sin embargo, Daisy salta con flotando y logra el ser de los obstáculos. Oh, ese downtime lo sirvió para poder evitar que Beethoven pudiera obtener un... Oh, apenas logra agarrarse con la cadena. Ese fue un backer, ¿verdad? Sí, Beethoven, hay el que se lanzó con todo para tomar el stop. Muy bien. Es una recuperación exisita, ¿eh? A la VX. Sí, cambiando ahí para los aves que te van a meter. A los aires siempre, en una luna de esas, a buscar ese fast forward que nadie se espera. Sí, está muy riquito. Ahora vienen las anchas, así la cobertura móvil está en el cierre. Pero siento que le faltan un poco más de proyectiles. Sí, todavía le faltan bastantes proyectiles. Está jugando muy a los aéreos, pero pues vemos. Ojalá ahí le funcione. Vamos a ver si Ova tiene ese óper asqueroso. Otra vez ahí va a matar a Beto. Oh, y logra quitarle el stop de una manera sorprendente. No sabía que le iba a poder quitar ese stop así. Sí, afortunadamente logra tomar el primer stop de Beto. Que va alquilando la pera. Va a ir esquivando la lluvia de Raba. Nos parece lluvia de fruguesas. Sí, vamos a ver cuánto logra. Y no, bueno, 12%. Muy bueno. Vamos a ver si Ova consigue mantener la ventaja. O tiene que dar tres sorpresas más. Dos sorpresas más. Y ahí, castigando a la princesa cualzado mazorista. Esos latigazos. Sí, vaya, dice. Suficiente. Ya no quiero ver estas verrugas. Y saca el látigo, sepa este señor. Sí, toma tu látigo en las caderas. Beto se está equivocando mucho en el approach. Y Ova está castigando con todo. Con todo. O, se esperó doble vez. Está sorprendido. Ya no llegó, no alcanzó la cadena de Andrómeda. Tenía que usar más Cosmos. Super safe ese hit. Si está totalmente espaciado. Sí, está dando espaciado muy bien. Quería aplicarla de taco. O sea, me daba bonita. Las achitas de la justicia no son suficientes. Muy bien, ahí no va a despegar. Era el Lopesmash. No sé qué le habría pegado ahí. No conozco muy bien a Raimon. Esa hitbox está muy fea. Sí, sale. Parece que está tan dentro de la cadena. Está realmente muy bien hecho. Con comparación de otros que... Sí, sí, sí. O sea, si estuviera hecho como los otros rotos DLCs. Tendría la cadena. Y tendría hitbox en los pies. Y en las manos. Y le saldrían cuatro manos. Así como las otras. Sí, te falaría desde el inframo. No sé. Regresando otra vez a la sustitividad. 106% ya. Ova, bebé. Tiene demasiado daño. Tratando de regresar. No hay. Sí, pero no descartemos la posibilidad de que Ova pueda dar un no. No olvídelo. Yo era muy optimista. Pero no vemos que Ova, bebé, no lo logró. Subo muy cerca. Sin embargo. Más cerca de lo que yo había pensado. Sí. Vaya que Ova está como de juego muy agresivo. Siento que quiso explotarlo al máximo. Sí. Perdió muchos intercambios así de muy cerca. ¿No? Por esos hitboxes que no traen. Sí. Vaya que también Beto supo aprovechar muy bien. Esas entradas en las que falló Ova. Pudo castigar de manera adecuada. Y tampoco sin exponerse tanto. Sí. Vemos que Beto anda con todo. Ahora sí. Estoy contento porque él fue el que me sacó de Winners. Así que pues al menos está rifando. Está muy chido. Muy chido. Sí. Excelentes valores morales, señor. Y cerca. Después de estos juegos muy pesados contra Beto. Esperemos ver un poquito más en Winners 6. De momento no se despeguen. Ya vendrá el siguiente compa.